Buenos días a todos y sean bienvenidos. Estamos tratando de ser puntuales. Entonces, lo siento interrumpir las amables conversaciones, pero debemos empezar lo antes posible porque también terminará puntuales. Voy a hacer primero los avisos de los próximos foros. El miércoles 20 viene Federico Pinedo. El miércoles 20 a su vez me dicen que se está anunciando una cierta movilización, así que en eso habrá que estar prudentes y ver qué pasa realmente. En principio, sí, está firme y continúa. El miércoles 3 de agosto Joaquín de la Torre, el miércoles 10 de agosto César Legrena, jueves 18 de agosto Patricia Bullrich, y miércoles 24 de agosto Carlos Rucao. Ha salido ya la Gaceta, yo sé que muchos no reciben la Gaceta porque hay ciertos bloqueos que no entendemos bien de parte de cortafuegos, etcétera, que no les llega. Y ustedes tienen que abrir y mirar en Internet, está la Gaceta de Progreso del mes de julio, ya está disponible. Tengo el honor, el gusto, el placer y la alegría de recibir al doctor López Murphy. No me atrevo a presentarlo porque todos lo conocen muy bien. Diré una sola cosa, tiene una marcada vocación política que se ha manifestado en varias intervenciones, lo cual considero muy valioso en el sentido que el riesgo de los improvisados lo estamos pagando carísimo. Es decir, realmente la gente que llega y no sabe dónde suena el timbre que está arriba del suscriptorio mientras él lo toca frenéticamente y del otro lado no pasa nada, eso no le podría ocurrir a él, porque ya ha sido tres veces ministro, ha sufrido los dolores de esas circunstancias y en campos difíciles como defensa, infraestructura, etc. Y también de él podemos decir que ha sido fundador de partidos, también es un tema arduo, complejo, y ha llegado incluso a ser, en su candidatura a presidente, a tener un portaje interesante de los votos, que está fogueado, y lo que vamos a escuchar son palabras que tienen además de la sabiduría del conocimiento, esa otra sabiduría que da la experiencia. Así que bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Acá, a ver, esperen un segundito, porque es tan importante el lugar que me hice una... Yo nunca uso guía de exposición, pero como esta circunstancia era muy importante, voy a usar una guía de exposición. No lo hago habitualmente, pero estoy, digamos, muy honrado por la invitación, por el prestigio del club, por el prestigio de sus autoridades, pero también estoy conmocionado por las circunstancias que vive la Nación, yo diría el mundo, y en ese encuentro de dificultades, como todas las grandes crisis, hay oportunidades, y yo creo que esta vez tengo que usar con mucho cuidado la oportunidad, como hicieron algunos presidentes de Argentina, que cada discurso era un mojón en la construcción de una propuesta. Y, lógicamente, estoy en ese camino y con esa responsabilidad. El desafío republicano tiene distintas facetas, pero yo diría que en un país que está viviendo una crisis de valores tan profunda, una alienación tan profunda, es importante que vayamos a lo esencial. ¿Qué caracteriza a una sociedad abierta, a una sociedad libre, cuando se trata de construir un breve bosquejo de sus características? Primero, la organización de su Estado. Ahí hay muchos componentes, pero yo hoy tengo una limitación de tiempo muy clara y quiero que tengamos espacio para las preguntas y para los comentarios. Y quiero ser preciso en algunos componentes que son irrenunciables a un Estado. El primero es el monopolio en el uso de la fuerza por el Estado legítimo de derecho. En nuestro país, desgraciadamente, eso está considerado un objetivo casi inalcanzable. El país tiene hollada su soberanía en el sur, tiene tomadas sus calles, tiene un nivel de inseguridad asombroso, tiene el desarrollo del narcotráfico y el crimen organizado desoliviantan el estado de convivencia. Y tiene en el fondo la idea que es imposible gobernarlo para un régimen democrático y decente. Ese es el desafío que yo no quiero minimizar. Quizás al revés de lo que piensa mucha gente, la oposición tiene una gran unidad en cuanto a qué reformas hay que hacer, qué política hay que seguir, y cuáles son las líneas directrices. En lo que todavía no ha alcanzado esa unidad y esa convicción es en que la gobernabilidad va a ser el tema decisivo y que la gobernabilidad no se puede alcanzar en una situación que bordea la anarquía sin daños colaterales, para usar el eufemismo que se usan en las cuestiones de defensa. Imponer el orden va a implicar daños colaterales. Si no se está dispuesto a asumir eso, no se puede competir. Y digo esto porque, desgraciadamente, en nuestro país el casting de actores viene antes que la novela, el guión y la sala donde se va a ejecutar. Es decir, una forma de apreciar el problema que tenemos lo da esta historia del casting. La oposición que sabe que va a ganar la elección y tiene como 11 o 12 candidatos a presidente, 11 o 12 a gobernador de Buenos Aires. Es decir, tiene castes. No tiene obra, no tiene novela, no tiene guión, no tiene sala. Es un problema que tenemos, pero está muy vinculado a este tema, que es lo que vamos a interpretar. Y si yo diría que hay un requisito esencial hacia el futuro, es reimponer el monopolio de la fuerza. En el Estado de Legítimo Derecho, eso luce, yo recorro todo el país, luce en muchos casos prácticamente como un relato inverosímil. Digo, ese es un desafío no menor, diferente del que tuvimos en el pasado. No diferente del que enfrentó Julio Argentino Roca, pero digo, ustedes saben que la peculiaridad de nuestra vida política la figura de Roca como constructor del Estado ha sido despreciada, ha sido censurada. Hoy necesitamos reimponer el orden público. Mi abuela, como hija de inmigrantes, mi abuela vasca, estaba obsesionada con caer cautiva. Su temor era caer en el agua y a él le preocupaban dos cosas. Digo, yo alguna vez exploré con ella, ¿cuáles eran sus preocupaciones? Era que primero iba a ser abusada y después iba a ser esclava de la India. Eso la tenía aterrada. Entonces, la valorización de ella era campaña del desierto, y debe ser porque en esa época llevo esa influencia muy distinta de la que prevalece hoy en nuestra narrativa oficial. La segunda, en este club tan prestigioso, sería innecesario, que es la división de poderes. Es decir, esto que nuestra vicepresidenta censura abiertamente como un anacronismo, haciendo, yo diría, el anacronismo es pensar que puede ser distinto. Los argumentos de Montesquieu, que no eran solo sobre esto, los argumentos de Jefferson y Madison, eran argumentos que estaban básicamente relacionados a un problema que es muy claro en la vida política, que es que los gobernantes no son ángeles. Las constituciones, las leyes, el Estado de Derecho no está para controlar a los ciudadanos. Está para controlar a los gobernantes. Este sistema de control y balance es porque la presunción es que son falibles en los términos de Jefferson, no son ángeles. Yo diría, en principio, demonios. Es raro el caso que no tenga algún elemento endemoniado y en el nuestro es seguro que ese elemento no está ausente. Digo, la división de poderes es un tema no menor, por las brutalidades que vemos. Por suerte en el Senado se acabó el proyecto de los 25, pero era tan brutal que parece mentira que haya sido presentado. Digo, para tener la perspectiva del problema que tenemos, recuerden ese proyecto. Ese proyecto es una mácula a la ética de convicciones que prevalece en nuestro sistema político. La división de poderes tiene mucho que ver con el federalismo, porque también el federalismo nace de esa idea de fragmentar el poder. ¿Para qué fragmentar el poder? Para evitar la dictadura, la tiranía. Como el presidente disfruta de ser el vocero de la tiranía sangrienta de América Latina, vale la pena remarcar este problema. El tercer componente de la organización del Estado, que subyace en todos los textos republicanos, pero que aquí en nuestro país, desgraciadamente, en las cosas que tenemos que arreglar, es que no hay patronazgo ni clientelismo. Es la idea de que el Estado se organiza para construir grupos feudalizados y basados para servir al poder, es todo lo contrario a la idea del ciudadano, a las ideas de Alberti, de Mitre, de Sarmiento, de Vallaneda, los que construyeron nuestra organización nacional. El segundo gran componente del desafío republicano es la prevalencia de la regla de la ley. Esto casi parece innecesario. Yo no soy un jurista, pero tengo que hablar de estos temas porque como está quebrado esa alienación de las palabras, es necesario. Y la ley tiene que ser objetiva, previsible y morosa. Digo esto porque de que soy diputado nacional he descubierto una cosa legiferante. He votado contra algunas leyes, por supuesto hoy en la radio me censuraban ferozmente, porque he votado contra una ley reciente, sanitaria, de paliativos. Pero no entendieron por qué no voté y por qué voté en contra. Voté en contra por dos razones. No era una responsabilidad federal. Bastaba una resolución de los ministros. El gobierno federal no administra hospitales, no tiene ninguna de esas responsabilidades. Es una responsabilidad de la provincia. Hacer entender qué le toca a cada cual en nuestro sistema organizativo. El federalismo es prácticamente desconocido para los miembros de nuestro Congreso. Se proponen dar órdenes que no pueden dar. Yo he descubierto que eso es para tenernos entretenidos. Ustedes calculen que más o menos cada ley nos lleva ocho o diez horas en comisiones y ocho, unas cuatro horas en el recinto. Entonces nos tienen perdiendo el tiempo. No hemos logrado que vaya el jefe de gabinete a rendir informe como establece la Constitución. No tenemos presupuesto, pero discutimos una ley que corresponde que sea de orden provincial. Eso da una idea del problema que tenemos esa cosa loca de ignorar la división de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. La otra es las leyes en un sistema republicano en una sociedad abierta enmarcan, no dirigen, no dan el marco referencial, no son leyes que hacen en inglés uno diría micromanagement. Acá no es así. Digo, otra ley horrible que me tocó el otro día, la ley automotriz. El problema no es la ley ni los fundamentos, ¿por qué no lo hacemos para toda la industria? ¿Por qué no lo hacemos para una rama nada más? O sea, una pregunta que no tenía respuesta, un diputado de la oposición me dijo, pero si acá no invierte nadie, sí, sí, al que invierte, dejános votar esto. Para no lucir más conflictivo, decidí no votar. En esta ocasión me tenía que volver a votar el negativo y volver a hacer la exposición. Pero fíjense la explicación de por qué había que votar un régimen especial. Porque el desorden que vive el país de respeto de las libertades básicas hace que sea casi necesario dictar una promoción para cada uno. Digo, contrasten eso con la idea que las leyes marcan y no dirigen. Y el último es este es un tema desesperante que es que la constitución y las leyes no se pueden violar. Y eso es algo que no he logrado en el Congreso argentino desde mi acceso a él transmitir. Por lo tanto tengo un récord de juicios penales contra las autoridades por violar la constitución. Y voy a contar dos o tres episodios porque han surgido de un profundo debate. En diciembre anulamos cuando se rechaza el presupuesto una ley que había que facultaba tasas adicionales en el impuesto a los bienes personales. Como al oficialismo le disjuntó la anulación de esa ley la disfrazó con otra redacción ustedes saben que la constitución prohíbe expresamente que si un proyecto ha sido rechazado se vuelva a presentar no en unos meses más tarde al día siguiente fue. O sea le cambiaron el fraseo y al... no solo eso sino que ustedes saben que nuestra tradición constitucional discúlpenme yo sé que estoy rodeado de doctores del derecho y tengo que hacer estas cosas pero da... quiero poner en perspectiva el problema que tenemos. En el recinto los miembros del oficialismo me acusan de que yo no hablo para ellos sino para los jueces. ¿Por qué? Claro yo en mi intervención lo que hacía era crear el caso judicial de todas las violaciones a la constitución que había entre otras ustedes saben que nuestra constitución en la tradición también norteamericana la cámara de iniciación de los impuestos es la cámara de diputados eso no se puede violar de people sería en inglés es la cámara de people no la cámara de los estados y eso viene de una tradición más profunda todavía que cuesta horrores hacer entender en los debates que no hay no hay no hay tributación sin representación como como el gobierno piensa gobernar sin presupuesto lo de la tributación es un tema marginal el otro argumento por la ley de paliativo es que los diputados creen que el gobierno tiene un bolsillo de payaso o sea no puede poner ahí cosas sin mirar sin hacer ningún cálculo hay una oficina de presupuesto del congreso de altísima calidad nadie la consulta yo pregunté a varios de los diputados ¿por qué no hacemos un informe de esta ley? entonces ¿cuál fue el argumento? es que si la consultamos no nos las van a dejar aprobar digo sigan porque esto da una idea de la gigantesca tarea que tenemos por delante de lo que yo llamo la novela estoy construyendo la novela después habrá que hacer el guión y después buscar la sala recién en abril o mayo vamos a ir al CASTI todo lo que se proclaman candidatos es bueno ir descartándolo porque no conocen es decir a ver lo voy a poner en términos del otro día se lo quería explicar a un nieto mío de los problemas no podía entender esto vos elegirías a la misma persona para representar a la bella dormiente o a la bruja cachabacha me dicen no, claro que no bueno pero que es tontería y bueno los nuestros creen que sí tenemos una patología profunda por esas tres razones le hice un juicio hice un juicio penal para evitar que prosperara esta ley en la misma en el mismo caso también se le anuló la facultad al presidente de elevar o de modificar los derechos de exportación los impuestos a la exportación o sea se le quitó la facultad bueno el presidente no puede concebir digo para ver el problema que tenemos dado que el ministro de seguridad acaba de declarar que el presidente ha hecho cosas increíbles para nuestro país yo ahora voy a contar hasta el hartazo le he dicho públicamente que no podía subir los impuestos sin pasar por el congreso y él está obsesionado con subir los impuestos entonces si algo yo aprendí es no pelear a alguien que no le voy a poder llevar adelante la batalla es decir yo no puedo hostigarlo a usted si no voy a poder hacerlo es una tontería ganarme enemigos inútiles él hostiga permanentemente a los sectores productivos con el anuncio de mayores impuestos que él dice al mismo tiempo no lo puedo subir porque el congreso no me deja es decir hay que es un grado elevado de tontería esto y lo digo con respeto bueno al final al final lo hizo juicio penal también al presidente por abuso de autoridad digo para que vayan reconstruyendo la historia dado que el gobierno me persigue ferozmente tengo que explicar que me persigue no por justas razones pero he dado motivo a que me tengan una particular inquina en la misma línea ustedes saben que la dirección superior del estado desconoció las alertas y las advertencias internacionales y dejamos aterrizar un avión con una tripulación llena de personajes propios y actuantes en el terrorismo internacional el avión que no dejó entrar Uruguay a su espacio aéreo ni parado entró acá como pancho por su casa a consecuencia de eso hice una denuncia también penal que involucra a los que no han cumplido con su deber por supuesto el juez no tiene por qué conocer en detalle todas las dificultades de la defensa nacional en ese escrito en secreto porque eran temas muy delicados hice una presentación secreta en un expediente secreto le marqué al juez donde tenía que ir a buscar donde estaba él la explicación de la dirección superior del gobierno digo porque acá estas cosas hay que tenerlas presentes fue que probablemente eran homónimo de los terroristas en otro país hubiera sido un escándalo nacional acá el homónimo es el el panejirista del presidente cuando los ministros son panejiristas del presidente ya tenemos un problema cuando hay nepotismo tenemos otro problema cuando hay consagridad tenemos otro problema todos esos problemas los tenemos ustedes saben de manera acentuada bueno debido a eso los acusé a los dos responsables por complicidad o sea encubrimiento encubrir el accional terrorista bueno ellos me han acusado una acusación violación de las leyes de inteligencia y de secreto de estado y traición a la patria digo miren en San Benito menor que me han colgado pero para entender el problema que tenemos de respetar la legalidad en el congreso en la gestión no tenemos presupuesto y a nadie se le ocurre que vamos a tener el jefe de gabinete tiene obligación de ir una vez por mes no se le ocurre ir y tenemos sesiones interminables para tratar leyes irrelevantes porque no pertenecen a la esfera del gobierno federal digo para tener una noción del del problema bueno el tercer aspecto del del orden republicano es como se nomina el poder toda la clave de Montesquieu ustedes saben que Montesquieu estaba tan obsesionado con este tema y yo cuando lo leí la primera vez debo reconocer que me arrancó una sonrisa cada vez estoy más cerca Montesquieu decía que la presidencia debía ser sorteada no electa sorteada porque decía que debía ser sorteada porque si lo sorteábamos le íbamos a poner una cantidad de controles que iban a evitar la demasía la brutalidad yo al principio la primera vez que lo leí me pareció una butada cada día me acerco más a Montesquieu como diría un amigo mío matemático tengo una aproximación asintótica a sus ideas para darle un poco de rabia a la vicepresidenta las mayorías en el orden republicano no son abusivas más aún el orden republicano se consolidó con aquel famoso fallo de la corte suprema norteamericana que adoptó nuestro sistema que es el judicial review es decir que no alcanza la mayoría o la existencia de la ley sino que esa ley tiene que estar enmarcada en el respeto a la constitución si el parlamento viola la constitución no la mayoría no alcanza que es el criterio a mí ya me absorbió el pueblo ustedes vieron que la señora cree que la han absuelto yo estoy esperando como supongo todos los argentinos de bien ese famoso alegato del fiscal Luciano en el cual tengo cifradas enormes expectativas ¿por qué tengo cifradas enormes expectativas? porque la UIF acaba de hacer una barrabasada de tamaño increíble el mismo organismo autónomo que en el caso BAES fundamentó en el año 2020 la razón para declarar lo culpable ahora fue a pedir el sobreseguimiento con los mismos elementos de juicio por supuesto hemos puesto dos abogados nuevos que deben ser una catadura tengo que tener cuidado con las palabras porque mi gran amigo Lagascano Quintana me ha dicho que voy a ser sujeto de querellas interminables pero quiero narrar esto porque es un problema que tenemos el punto que sigue sí, está bien déjalo déjalo el punto que sigue es que los que somos electos tenemos que rendir cuenta rendimos cuenta frente al pueblo rendimos cuenta por nuestra función por nuestra honorabilidad por nuestra decencia por nuestra integridad elegimos a los gobiernos para administrar las cosas en común no para apoderarse de ellas esto parecería absurdo a mí cuando cursaba el secundario tenía un gran profesor de instrucción sigue con jueces todavía me impresiona lo que yo creía en esas enseñanzas y lo que veo ahora voy el gobierno administra las cosas en común no se apodera de ellas no las confisca no digo este problema es central nosotros somos un país con un potencial enorme que está abortado por la incompetencia en cumplir con nuestra constitución en cuestiones elementales como las que le estoy narrando a todos ustedes no son cosas que le pasaron a otros me han pasado a mí debo confesar como siempre hay que bajar un poco el tono he heredado de los irlandeses ese sentido del humor hay otro diputado de la oposición con los cuales nos reunimos cuando va a hablar una diputada del oficialismo no voy a identificar el caso y los dos tomamos nota en la primera línea de los front venture tomamos nota ahí a ver si logramos hilar el discurso ha sido hemos carecido de éxito en todas las oportunidades que ha hecho uso de la palabra pero bueno ese es un problema ¿qué implica el sistema de poder? explica evitar la patota las mafias la idea esa de que lo que perdí en las elecciones lo recupero en las calles por la violencia lo que se me ocurra apoderarme de una fábrica apoderarme de la propiedad privada lo puedo hacer el patotero es uno de los jefes sindicales del país y puedo impedir que funcionen las instituciones a través del accionar mafioso el estado de derecho republicano implica la convivencia pacífica reitero no funciona la economía del mercado si no hay convivencia pacífica hace muchos años un gran pensador alemán venían de una experiencia muy trágica y William Roque llamó a la economía de mercado economía social de mercado que es lo que él quería transmitir quería transmitir la idea de que el mercado no es una competencia darwinista para que sobreviva algunos y otros mueran la competencia es intercambio voluntario es una forma superior de cooperación nosotros cuando competimos cooperamos cooperamos para bajar los costos pero excluye la violencia la patotería por eso los estados bien organizados defienden la competencia hay oficinas del tribunal de defensa de la competencia para evitar distintas formas de violencia desde las más primitivas que nosotros observamos hasta la formación de cártel de monopolio etc la clave es respetar el disenso es tolerar el disenso es entender como lo dice con tanta lucidez nuestro preámbulo que construimos la unión nacional hace ayer concurrí algo que sugiero a todos que concurran en el centro cultural San Martín hay una muestra impactante y dolorosa de los que han sufrido la terrible represión en La Habana y las otras ciudades de Cuba del 11 de julio los patriotas cubanos gritaban como en nuestro himno libertad libertad patria y vida patria y vida es el mensaje central de nuestra de nuestro preámbulo es el mensaje de la concordia el mensaje alternativo de los tiranuelos cubanos es patria y muerte es eliminar al adversario recordemos esto recordemos esto porque hace muchos años atrás bandas sediciosas intentaron sembrar la muerte y convertirnos en un espejo de Cuba y esa historia todavía no la hemos podido saldar pero forma parte de ese recuerdo que debemos tener ir a ver esa muestra en el Teatro General yo la verdad quedé tan impactado con lo que vi ayer que me renovó mi compromiso con la libertad con la vida y con la democracia sugiero ir a ver bueno ya ya he teorizado bastante sobre los problemas vamos a revisar nuestra crisis nuestra crisis crucialmente es una crisis de confianza no hay razones para que tengamos crisis los precios internacionales son formidables tenemos la reserva de gas la segunda reserva de gas del mundo deberíamos estar viviendo una euforia incotelita y vivimos una crisis que tiene un hondo dramatismo hoy me llamó una embajadora ya retirada y y ahora yo además de dirigente político y cívico diputado nacional profesor universitario soy terapeuta me dice hay un estado de desánimo Ricardo necesitamos que hables con más creciedumbre digo ya te parece poco lo que uso para decir que esta locura no pasará la desconfianza es extrema y explica buena parte de nuestros problemas si yo tuviera que decir al revés de otros males sociales este mal está medido es el riesgo país nosotros tenemos un riesgo país más alto que el de Ucrania invadida por las tropas del psicópata agredida con artillería de larga distancia ustedes saben que Putin como fracasó en la Blitzger ahora va por el mecanismo de exterminio bombardea 60-70 kilómetros y convierte en parques de estacionamiento a las ciudades ucranianas imagínense el grado demencial porque aunque conquistar reconstruir eso es 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 hay que ser muy psicópata para hacer eso nosotros tenemos un riesgo país mayor que Ucrania mayor que el de Sri Lanka ustedes ven que Sri Lanka tiene características parecidas a nosotros yo ya estoy alarmado porque mi hermano que es ingeniero y tiene una mentalidad más simple más numérica más cartesiana me dice viste que le pusieron al primer ministro y al presidente que entre otras cosas eran demagogos irresponsables corruptos y él hacía una un paralelismo y dice pero no solo pasó eso sino que nominaron un nuevo presidente y ya lo depusieron también entonces el argumento mío es que la naturaleza de nuestra crisis no se arregla disponiendo al jefe del poder ejecutivo no es esa es más complejo el problema que tenemos y si no lo entendemos no lo podemos resolver nosotros por ejemplo mi experiencia me ha revelado que todavía no entendemos la crisis del 2001 es difícil resolver la del 2022 y todavía no pudimos resolver en nuestra cabeza el problema del pasado confianza ahí tenemos riesgo país tenemos riesgo país extravagante ¿qué revela eso? eso revela la idiotecia la ministra hoy tiene el desafío ustedes saben que Bataki para sorpresa de muchos no debido a que fue mi alumna no le adjudiquen a eso para sorpresa de muchos está haciendo todo lo contrario de lo que todo el mundo esperaba con el ataque que ve ve que tiene un descalabro fiscal ve que tiene un problema con la deuda y tiene un problema externo de lo único que se ha ocupado el descalabro fiscal con un remedio que no es el más apropiado pero que implica un giro sobre cómo era que decía el presidente este de las cosas increíbles que dice Aníbal Fernández el presidente decía que sufrían una crisis de crecimiento no, no digo recuerden porque estos son mojones los que estoy tratando de explicar para que nos orientemos en el problema que tenemos Bataki ha atacado el primer problema fiscal con un mecanismo que lo conoce bien es Hernán Lacunza Lacunza fue el ministro que sucedió a Batakis en la provincia de Buenos Aires te vieron que a Lacunza lo acusan de haber subido la deuda yo no la subí la bajé pero cómo la bajaste no, bueno es que me dejó esta mujer una deuda flotante porque Batakis no es que corta el gasto no lo para digo el paso su siguiente digo para que sea de algo que estos discursos son luego conservadores y escuchados muchas veces recuerdo todavía el de marzo del 2016 cuando expliqué el problema que iba a tener el gobierno recién inaugurado siguiendo los consejos de mi gran amigo Guillermo Alascano Quintana que me dijo hazlo con altura elegancia y uso de eufemismos ya ahora no tengo paciencia así que no le hago más caso ahora voy a voy a el paso su siguiente que tendría que hacer Bataki es es muy fácil de hacer es en vez de poner un límite a la caja poner un límite a lo de vengado el día que dé ese paso es el día que las turbas van sobre ella por eso no digo imagínense a la a la vecina de de Recoleta cuando vea que sus proyectos fantasiosos abortan en las metas de de vengamiento en los otros dos problemas que lleva a Taquis uno es la deuda se acuerdan del argumento disparatado de Guzmán a Guzmán se le voló todo y se escapó con la astucia vieron Twitter como es usted aprieta el botón de send y sale y lo hizo cuando la señora hablaba vieron que nadie leyó el discurso de ella porque cuando apretó el send del Twitter se acabó el discurso no, no pero interesante él había hecho un desbarajuste en junio pero un desbarajuste extraordinario había emitido 25% de la base monetaria y dijo te dejo esta y justo cuando ella nombraba Melconian apretó el send y salió y se acabó el discurso una gran irresponsabilidad pero forma parte del conflicto que vivimos de esta barbarie con el que se ejerce el poder bueno el segundo problema yo ya lo mencioné pero creo que ese es muy importante que todos lo retengamos cuando recorro yo recorro el país en los días que no tengo cámara mi mujer ha descubierto que el cargo de diputado nacional y dirigente cívico significa la desaparición física de la compañía una cosa que no no había estudiado cuidadosamente en todos los lugares que voy la pregunta que me hacen es cómo se va a hacer para gobernar no si cualquier medida eso todo el mundo sospecha que sabemos lo que tenemos que hacer pero la duda es cómo va a ser con estas patotas que andan por la calle asolando la vida de los argentinos bueno yo les he dicho que va a haber que imponer el monopuele de la fuerza y vuelvo a decir eso y lo digo de una y otra vez siguiendo de nuevo a mi amigo Guillermo la canoquistana con elegancia como no me entienden con elegancia digo mire si usted piensa en el general Villegas en Racedo y en Levalle son más blandos que yo para lo que me hace me entiende ahora sobre de qué se trata el monopolio de la fuerza si no estamos dispuestos a eso no hay que jugar este partido tercer ítem es un problema muy serio ya este de crecimiento y de cohesión social que lo voy a mencionar nada más que Sarmiento nos educó para el civismo hoy tenemos que educar además de para el civismo para el trabajo la complejidad del mundo que vivimos le pone un desafío a la educación extraordinaria si no somos conscientes de él nuestro sistema educativo no va a poder resolver el drama que tenemos que no es un drama de empleo hay miles de empresas buscando trabajadores pero no tiene nada que ver con la oferta que tenemos o sea hay un mismatch no podemos vieron los enchufes cuando usted tiene el enchufe americano y tiene los agujeritos nuestros no no eso es el problema que tenemos una extraordinaria demanda por un nivel de preparación que no lo podemos aportar y un exceso de gente para el trabajo que no existe hay que cambiar eso ¿cómo se cambia eso? bueno con el entrenamiento los planes sociales deberían ser la base del entrenamiento o sea usted se me entrena termina la secundaria aprende artes y oficios no va a tener tiempo para piquetear porque va a estar todo el tiempo estudiando cuando digo esto no me cree nadie pero si no hacemos eso no funciona ¿qué va a tener que hacer el gobierno el próximo gobierno al comienzo en las primeras horas lanzar un programa de estabilización y crecimiento ese programa por la naturaleza de la crisis que vivimos no tiene alternativa a ser un programa de choque va a tener que chocar en las horas de la madrugada con la realidad y va a jugar su vida probablemente en una mega ley que tendrá unos 5 o 6 mil artículos para reformar como una media todo nuestro estado para estabilizar y lanzar el crecimiento quizá la forma más notable de ver nuestros problemas es el caso del gas ustedes saben que tenemos la segunda reserva de gas del mundo lo voy a poner en términos más simples cuando descubrimos Loma de la Lata allá a fines de los 70 principios de los 80 gasificamos Argentina y todos nuestros vecinos Loma de la Lata tenía 30 TCF nosotros consumimos el país 1.8 por año Vaca Muerta tiene 1000 TCF lo que hoy parece es que lo vamos a perder no lo vamos a perder porque no lo van a robar sino lo vamos a perder porque cuando lo podamos explotar ya no se va a usar más el gas ese es el desafío ese es el problema para que ustedes vean el país que tiene más gas en el mundo importa gas por barco y por tubo yo he caracterizado a este gobierno como aquellos que son capaces de hacer escasear la arena en el Sahara digo es un tema importante porque esa figura revela la magnitud del problema que tenemos y lo que hay que movilizar el problema del gas yo he estudiado mucho este tema pero el problema del gas es un problema muy simple falta capital ¿y por qué falta capital? porque el riesgo país es extravagante entonces lo único que nos piden para que haya el capital es que estabilicemos bueno y ahí viene la historia de por qué no hay más remedio que estabilizar y hacerlo de una manera ejemplar ¿cómo estabilizar? bueno de una manera muy clara hay que pensar en algo como lo que hizo Erhard en Alemania algo que de la noche a la mañana diga esto se terminó o sea el banco central cualquiera sea la forma no está más disponible para financiar la tesorería ni los bancos y eso que implica bueno que los gastos van a tener que reducirse de una manera brutal de la forma más inteligente posible dos reflexiones finales y con esto termino así me puedo comer la empanada mi apetito sigue siendo importante vamos a a un problema nuevo pero también una oportunidad hoy se anunció la inflación en Estados Unidos la inflación sigue subiendo en Estados Unidos lo dramático es que tenemos una inflación de 9% y tenemos la deuda del 3% o sea nuestra deuda se paga sola con la inflación digo esto es una cosa increíble digamos que no la aprecia el conjunto de nuestro liderazgo más le voy a decir si uno mira la reserva de gas y litio sin contar todo el potencial que tenemos en otras actividades la deuda es 1% de nuestros activos esta función de terapeuta es importante yo les comentaba que va creciendo en mi en mi rol en la vida social porque si en una sociedad imagínense una empresa una ONG que estuviera amargada porque sus pasivos son 1% de sus activos ¿qué haría usted con los dirigentes? convocar rápidamente a un neuropsiquiatrio para que se haga cargo eso le pasa a buena parte de nuestra dirigencia este es un tema central para entender nuestros problemas nos las pasamos hablando de la deuda y la deuda es 1% de nuestro claro los activos son inexistentes si ponemos en duda el derecho de propiedad porque ahí volvemos volvemos a la vida más primitiva el derecho de propiedad es una construcción de las sociedades avanzadas el capitalismo nace con el cercamiento con los digamos los enclosos esa es la lógica de la propiedad privada la propiedad privada crea intertemporalidad agobiada las viudas del marxismo acá creen que el marxismo es hacia adelante el marxismo es hacia atrás el marxismo es una regresión a la tribu pero eso todavía no lo hemos podido lograr que lo entiendan el esfuerzo que vamos a tener que hacer para salir de esta grande es posible y sabemos cómo vamos a necesitar un liderazgo un programa y un compromiso de nuestra ciudadanía extraordinario pero si lo lo tenemos si lo tomamos entre nuestras manos eso es perfectamente posible como espero les haya quedado a todos ustedes claro de lo que tenemos que hacer que es cumplir con la constitución aplicar el sentido común y ejercer con resiedumbre el gobierno para impedir que el caos y la anarquía frustren nuestros propósitos como sociedad como país y como sueños muchas gracias bueno en primer lugar bienvenido a todos los los comensales le vamos a dar unos minutos a Ricardo para que coma la empanada y después el puré de ¿cómo le dice? el pastel de papa perdón y después les voy a pedir que formulen las preguntas identificándose y tratando de que en lo posible sean preguntas y no alegatos o o discursos no porque crea yo que no que tan distinguida concurrencia no tenga capacidad para hacerlo sino para aprovechar el tiempo de Ricardo que termine inexorablemente a las 3 de la tarde bueno muchas gracias adelante adelante use la palabra si este habla si dale dale yo soy José Mario Uqueira José Mario Uqueira un antiguo y siempre admirador de López Burri pero me preocupa que sea con verdad o sin ella los periódicos los periodistas señalan a ustedes sin indicar nunca que están juntos y esto es sumamente peligroso para que tengamos una auténtica democracia con un cambio de gobierno porque las preguntas siempre se relacionan con que usted va a llegar a la presidencia usted va a ser presidente o que va a ser presidente quien le gusta más quien le gusta menos bueno mi pregunta fundamental es porque no consigue una visión común de aquellas cuestiones básicas sin perjuicio de que después hombres como usted metan sus descripciones que son interesantísimas y varias puntos yo diría mire yo ahí conozco bien el problema ahí a ver sí hola 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 ahora se escucha yo conozco bien la composición de la oposición más le diría en el congreso de la nación en el bloque la relación en el interbloque es perfecta no hay ninguna yo nunca he observado una discusión más le diría parece un colegio de señoritas antiguos hay una relación amable constructiva llevadera los matices que hay son en realidad muy pequeños y lo mismo ocurre con la coalición la coalición opositora sabe que ha ganado tres de las últimas cuatro elecciones lo único que no tiene que hacer es dividirse eso lo entiende perfectamente yo no no tengo temor en ese sentido el problema no es ese el problema es que lo que ha hecho esta coalición ha sido resistir gracias a Dios ahora tiene que construir y eso requiere coincidir en un programa en una narrativa y en reglas de juego las reglas de juego que tenemos hasta este momento son muy primitivas o sea hay un problema de gobernanza de la coalición lo más primitivo de todo es que no he podido lograr con el lenguaje más sofisticado que entiendan yo estuve repitiendo hasta el artago programas narrativas reglas de juego como no me entendían ahora he bajado un escalón y digo novela guión sala a ver si me entienden ese es el verdadero problema que tenemos hoy no hay diferencia sobre las ideas eso hay enorme convergencia primero porque la realidad no se impone frente a nosotros hay cosas que son imposibles y eso lo entiende todo el mundo lo que yo diría hay más dificultad es en entender la importancia que el programa y la narrativa tienen para consolidar la gobernabilidad yo he puesto en el debate público cinco condiciones y se las voy a repetir la primera es un programa unicomprensivo la segunda es una narrativa optimista como mi abuela era muy católica la banca era muy católica entonces siempre me decía la puerta al infierno no prevalecerá eso era yo y yo una vez haciéndole una broma que me costó un disgusto con ella le digo bueno pero eso es como la película de Hollywood siempre el bien prevalece sobre el mal no lo tomó favorablemente me pareció una falta de respeto era otra época la narrativa entonces el programa de gobierno la regla el juez la cuarta la cuarta condición usted sabe que por las burlas que me hace la televisión yo he impuesto una expresión que la crisis es colosal y todo el mundo hasta hasta los actos públicos aparece Ricardo colosal y toda esa hay ahí un chascarrillo que me hace ahora he impuesto otra que es necesitamos un triunfo arrollador sin un triunfo arrollador el país va a ser inmanejable que quiere decir un triunfo arrollador alrededor del 55% si no conseguimos eso no va a ser gobernable el país por eso es muy importante no perder el tiempo con alternativas menores todo lo que divida el frente opositor nos lleva a un riesgo de ingobernabilidad digo para que entiendan no me hagan entrar en el detalle pero todo el mundo acá es muy inteligente lo entiende sin un triunfo arrollador no se va a poder porque para pasar esa ley ómnibus que es necesaria para hacer todas las reformas en los primeros días se necesitan mayorías en el congreso de la nación en la legislatura en los consejos de la nación va a haber que hacer una reforma integral en las primeras horas digo para ponerle un caso interesante Quiroga que era un gran intendente de Neuquén trató de reformar el sistema previsional de la ciudad de Neuquén imagínense el problema que tenemos que tenemos cajas previsionales municipales la gran reforma de Quiroga era igualar las prestaciones de la caja a ANSES fracasó fue derrotado Vidal en la provincia de Buenos Aires debo confesar que esto lo descubrí después que terminó la competencia con ella ni ella lo cree que yo descubrí esto después pero la verdad ella hizo una reforma muy importante en la previsión social de la provincia que el señor Kicillof ahora está revirtiendo el descalabro previsional de la provincia de Buenos Aires es mucho más grave que el descalabro previsional federal para tener una idea del problema programa narrativa regla de juego triunfo arrasador gobernabilidad el último del punto decisivo donde nos jugamos en la cabeza es en la gobernabilidad por eso yo creo que vamos a ir unidos por eso creo que vamos a tener un programa único por eso creo que va a haber regla de juego a los taura lo vamos a ver en la cancha el día que tengamos el problema ahí es donde vamos a saber cuánto le da cada uno cuando el gobernador tejedor se sublevó en Buenos Aires el ministro de guerra de ese entonces era Carlos Pérez Pellegrini entró a sangre y fuego a Buenos Aires nunca más se sublevó en Buenos Aires hasta el gobierno del presidente de la Rúa o sea que se volvió a sublevar necesitamos una figura como Pellegrini a cargo de ese tema para entender para entender de qué estamos hablando como Pellegrini como Pellegrini se rompe un poquitito de eso que está complejo tiene la palabra mi amigo López Alfonsín Ricardo un gusto mi nombre es Marcelo López Alfonsín y una pregunta más de coyuntura que va en relación con que va en relación con lo que vos señalaste acerca de el presupuesto y la falta de presupuesto no hay muchos antecedentes en la historia constitucional argentina en la cual se haya rechazado un presupuesto por parte del Congreso mucho menos que ese presupuesto haya sido propuesto después a través de un mecanismo de decreto de necesidad y urgencia seis meses después y mucho menos que ese ministro que propuso ese presupuesto acordado después de una serie de un plan de estabilización con el organismo financiero internacional y el fondo que establece una serie de pasos muy concretos haya renunciado en esta coyuntura tan particular porque la oposición concretamente dada la la gran paridad legislativa que existe no presenta hoy un proyecto de presupuesto teniendo como tiene una excelente oficina de presupuesto y porque esa me parece que sería la mejor señal de gobernabilidad actual que podría llegar a decir la oposición esperamos hasta el 2023 no hay está claro las elecciones todo lo que sea pero hoy no hay presupuesto todo esto que está acá es lo peor que puede ocurrir vamos a establecer y debatir un presupuesto para el año y medio lo que sería lo que sería lógico es que el poder ejecutivo no creo en el poder ejecutivo creo en el congreso y la mayoría de la congreso no, 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 está bien pero a ver desgraciadamente la elección fue buena en el sentido de moderar los excesos de poder no es buena en el sentido de que la oposición no está en fuerza en ninguna de las dos cámaras de producir ese fenómeno si podría ser una cosa razonable que es invitar al poder ejecutivo a presentar el que hizo por el problema que ocurre ahí lo que ocurrió en el famoso debate del presupuesto es que era disparatado el presupuesto entonces lo que requiere la cooperación es que presenten algo sensato sensato esto implica que las distintas tribus que integran el oficialismo concuerden en defenderlo con realismo eso hoy no es factible ahora yo espero por la propia negociación internacional ustedes recuerden que en el acuerdo con el fondo había pocas cláusulas había una que decía cumpla con la constitución nacional que es una cosa disparatada que los países más brutales de África se impone una cláusula de ese tipo pero yo aspiro a que el gobierno haga esa presentación o sea por muchas razones la complejidad del presupuesto argentino hoy es dramática lo que podríamos hacer es lo que se hizo con el fondo es darle un techo al endeudamiento por ejemplo eso lo podríamos podemos proponer no es tan fácil que pase además digo yo me refería a las violaciones de la legalidad más ligeras hay otra que están haciendo que es sobre la carta orgánica del banco central ustedes vieron que la carta orgánica nuestra es una carta increíble por la leviandad y flexibilidad que tiene pero tiene algún límite como lo están violando lo están violando con las operaciones de mercado abierto o sea llegan al límite y entonces el banco central compra títulos que el gobierno vuelve a emitir y como no hay un límite a las operaciones de mercado abierto el apoyo del banco central a la tesoridad es descomunal eso habría que enfrentarlo pero digo a mí me encantaría que tuviera un diálogo inteligente piense que no lo podemos tener en esos términos de que hay leyes que pertenecen a las provincias no las podemos tratar y no podemos perder 15 horas discutiendo una ley que no corresponde al gobierno federal Mario gracias doctor mi nombre es Mario Carasal yo comparto 100% lo que usted dice pero me quedan unas ciertas dudas cuando usted dice que le habla le habla al pueblo hay una parte del pueblo que lo va a entender y hay una parte importante del pueblo que no lo va a entender el cal social que se podía producir por la falta de aportes a los piqueteros sería importantísimo usted habla de la reforma en cuanto al manejo del poder del poder que podía tener el puño del gobierno yo auguro que va a tener el 55% o más pero como ve usted la parte social y la otra pregunta es hay cerca yo soy contador así que algo muy poquito de números entiendo como ve usted la posibilidad y bien dije que usted es un punto solamente chico en cuanto a la deuda interna que tenemos la deuda de pesos está por encima de los 2 billones de pesos me gustaría escuchar su opinión sobre esto doctor vamos a ese tema a ver que es lo que yo creo que hay que hacer primero con los planes sociales para describir la estrategia lo primero que hay que hacer es desintermediarlos es decir quebrar ese mecanismo por el cual usted ha ha creado capataces de los planes que es el verdadero problema no la gente que lo recibe el problema son los capataces de los planes que creen que tienen un nuevo trabajo una empresa que es administrar 200 250 planes piense con la cantidad que hay como 80 mil tipos que administran planes cobran comisiones bueno tienen ese negocio lo primero que yo creo que hay que hacer es desintermediar lo segundo que hay que hacer es poner un programa de entrenamiento es decir el plan social es mi visión una anomalía o sea es patológico es una circunstancia excepcional es auxiliar el infortunio usted no puede tener infortunio toda su vida o sea la idea es que facilite la reestructuración la reincorporación al mundo del trabajo porque lo normal es ganar el pan con el sur de la frente si esto estamos de acuerdo el proceso de reestructuración va a llevar un tiempo eso inevitablemente esa reestructuración tiene dos dos patas yo no lo inventé uno de los proyectos cruciales mío hay una propuesta de la ley de empleo que sugiero fuertemente su lectura propuesta por un señor López Murphy que consiste en lo siguiente se eliminan las multas y recargos con lo cual desaparecen los juicios laborales o sea desaparece un negocio artificial hecho por el anterior presidente del bloque oficialista que era un abogado laboralista que ha creado la industria del juicio esa ley que propongo modificando la ley de empleo elimina ese mecanismo segunda cuestión que hacemos es elevamos el mínimo no imponible porque como les explicaba antes el problema de desempleo que tenemos no lo tenemos arriba en la gente más preparada lo tenemos en la gente menos capacitada en ese lugar lo que hacemos es prácticamente sacarle los impuestos ya usted contrata una persona y no paga prácticamente impuestos ¿por qué? paga después de un determinado nivel salarial que no es el que tiene la gente menos calificada y en tercer lugar reformamos la legislación laboral para los que vienen alargando el periodo de prueba no tocamos la ley de contratos el periodo de prueba de tres meses pasa tres años porque usted necesita que la gente que está hoy en los planes sea reentrenada en las empresas si usted le dice tenés tres meses no va a alcanzar entonces ahí hay gente que tiene que aprender a levantarse todas las mañanas la regla va a ser si le conseguimos un trabajo usted tiene que ir a hacerlo si pierde el trabajo pierde el plan social va a haber un incentivo muy fuerte para ir a trabajar y vamos a bajar el incentivo a no trabajar que con distintos mecanismos va a haber comisiones médicas ustedes saben que tenemos más gente declarada por inhabilidad que los países que han soportado guerras o sea tenemos un número extravagante de personas cuando pasemos con las comisiones médicas ese tema termina como ocurrió en las ART las ART arreglaron parte de los juicios simplemente sometiendo a la gente a una comisión médica lo haremos con camión se terminó el problema o sea la comisión médica revisaba decía lo que no podemos aceptar es el argumento de los UIF ustedes vieron como el argumento de los UIF no sé si lo han leído la verdad que son todos destacados abogados me da vergüenza hacer este caso pero otro gran abogado que hay acá presente el doctor Alejandro Paz me dijo nunca subestimes que a veces no tenemos tiempo leer a veces no tenemos tiempo entonces la UIF dice que hay discordancia entre los peritos eso no es verdad todos los peritos coinciden excepto el perito de ella que es como si le preguntaran a mi mamá si soy bueno mi mamá opinaba cosas extraordinarias equivocadamente bueno según mi suegra eran totalmente exageradas pero digo vieron que en derecho hay algo que se llama las generales de la ley la opinión de mi mamá en derecho era irrelevante la opinión del perito de ella es irrelevante para juzgar los hechos pero digo todas estas cosas que parecen elementales hay que repasarlas así que siguiendo a Alejandro Paz no subestimes la escasez de tiempo que tenemos él dice que hay tantas cosas bellas para leer y para pensar y para escribir que están leyendo estas locuras del gobierno en las argucias para defender a los bandidos no se puede perder mucho tiempo así que por eso explico la argucia a UIF bueno voy a hacer el otro tema la deuda la deuda vamos no me quiero no me escapaba disculpe me doctor a ver la deuda que tenemos acá hay dos deudas internas importantes una deuda es la de la tesorería que en manos del sector privado son aproximadamente 30 32 mil millones de dólares y en el banco central hay como 50 mil millones de dólares colocados como pases es la deuda interna no es un número grande es el número 13 14 puntos de producto es el número todos los países vecinos Brasil tiene 90 para que ustedes tengan un idea pero a nadie en Brasil se le ocurre ni confiscar los depósitos ni declarar los default y nosotros tenemos 9 declaraciones de default y 5 confiscaciones de depósitos hay un famoso artículo que escribí con alguien que está presente acá la doctora Rumi que narramos todas las confiscaciones de depósitos y barbaridades que hemos hecho después de eso alguien se puede preguntar a quien se le ocurre comprar un papel del gobierno argentino quien compra los papeles bueno es una cosa muy excepcional están forzadas las compañías de seguro los bancos los inversores institucionales pero eso tiene un límite y yo diría que el límite es el que está entonces el intento de Guzmán de colocar una inmensa cantidad de deuda con el argumento que no tiene techo la deuda local eso es como que ustedes dijeran los árboles crecen hasta el cielo yo en la casa de mis padres vi crecer un árbol que era inmenso después de 50 años pero al cielo no llegó y era una laucaria extraordinaria que el que le vendimos la casa después del fallecimiento de mi madre me dice usted no me contó lo que contaba sacar ese árbol me he hipotecado para sacar ese árbol era una cosa bellísima pero de un tamaño descomunal igual no llegaba al cielo bueno la deuda de Guzmán tampoco podía llegar al cielo todas las veces que quisimos crecer la deuda interna a niveles extravagantes tuvimos una crisis financiera digo en nuestro país hay mucho de todo vienen muchos estudiantes internacionales hoy me decía una persona de Washington que me invitaba a un panel terrible porque creo que me va a contar otro juicio sobre cómo es esta ligazón entre los iraníes vieron ustedes que firmamos el tratado ese con Irán que era inconstitucional hay gente que no puede creer las cosas que hacemos entonces querían que un argentino con responsabilidades institucionales explicara nuestras conductas si son explicables bueno en nuestro laboratorio esta persona que me llamaba de Washington dice hay tantos estudiantes americanos estudiando las experiencias de Argentina porque es un laboratorio formidable han hecho de todo y es verdad hemos hecho de todo entre otros probar que los argumentos de Bulmán eran falsos pero no hubo caso voy a hacer un par de preguntas que sé que están dando vueltas por allí la primera es ¿qué vamos a hacer con las consecuencias de la guerra subversiva y antesubversiva que tuvimos y que todavía tienen varios militares policías y hasta civiles detenidos de una manera ignominiosa en cárceles también lamentables primera pregunta y la segunda que está más o menos vinculada con lo que dijiste hace un momento ¿qué va a suceder con esta denuncia que te ha hecho alguien que no lo tengo claro quién es respecto de el secretario de inteligencia respecto de la supuesta revelación que vos y otro diputado colega han hecho sobre el destape por decirlo así de quienes han sido espías no eso no lo digo bueno vamos a comenzar por el tema más fácil que el de la denuncia lo que nosotros hicimos a lo mejor debíamos hacer un poquito más cauteloso es nombrar quienes son los directores operativos de la agencia de inteligencia para que el juez le pregunte a los que recibieron las 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 advertencias los warning que recibió el servicio de inteligencia uruguayo el servicio de inteligencia paraguayo por qué funcionó allí y no funcionó acá la denuncia fue presentada secretamente y fue presentada porque teniendo la evidencia ustedes los que son abogados lo saben muy bien yo soy funcionario público como diputado nacional en conocimiento de un delito no puedo omitirlo sobre todo habiendo sufrido el país dos terribles atentados no tenía espacio de maniobra no es que lo hice solo por valentía personal lo hice porque no tenía forma de omitir hacer lo que debía hacer que es ir al juez federal del caso en una en una denuncia secreta en un expediente que estaba bajo secreto sumarial que más precaución podía tomar como diputada nacional es cierto que le marqué al juez a quien le tenía que preguntar eso también es cierto pero también era mi obligación porque si no lo que hacía era una denuncia en abstracto era una va a ser un tema de de mucho debate jurisprudencial en la resolución del caso qué hacer con el pasado bueno yo fui ministro de defensa y tuve bastante incidencia sobre esto cuando asumí como ministro de defensa todos los que me conocen saben que hago discursos para para fijar posición y allí por el 15 16 de septiembre de diciembre del 2000 del año 1999 yo hice un discurso que decía el tema terminó el tema ha sido juzgado ha sido ambitiado por las leyes de y ha sido indultado el tema terminó esa es mi interpretación mi segunda interpretación es que no se puede volver para atrás con la ley penal no se puede juzgar a una persona dos veces o sea no se puede juzgar con una ley posterior a los hechos no se puede volver para atrás y volver a juzgar a las personas por el mismo hecho hay varios varios capítulos del derecho penal que que acá estaban comprometidos y yo desde que comenzó este este proceso con el caso de colores y con el caso de usar el ejemplo de Perú yo me opuse desde ese momento cuando era muy costoso creo que perdimos una inmensa oportunidad en el gobierno pasado cuando la corte declaró aplicable el 2x1 y se hizo esa ley disparatada disparatada el tema no es un tema hoy en mi opinión que lo resuelve el poder ejecutivo ni el poder legislativo un tema que está en sede judicial yo creo que la corte había dado varios pasos si ustedes recuerdan cuando viene 2x1 había dado varios pasos señalando primero la prevalencia de la corte suprema sobre los organismos o las cortes interlaterales el y luego después de varios fallos en línea vino el 2x1 a mi me parece que el tema está yo no encuentro una solución práctica pero si creo que va a haber que buscar una solución patriótica creo que el espacio va a nacer de las recientes disposiciones de la cámara federal cuando ordena el juicio por el atentado en la policía federal como también los planteos que hay que contestar a la corte interamericana de derechos humanos por la muerte de las hijas del capitán Viola y por el caso de la Raúl o sea hay varios casos que crean la figura de crímenes de lesa humanidad para ambos lugares porque recuerden cuando el presidente Alfonsín acusa acusa a ambos sectores de brutalidades que habían ocurrido yo no encuentro una solución fácil me parece que ese va a ser un tema de acuerdo nacional va a ser un tema muy complejo pero creo que hay mecanismos intermedios que deberíamos usar no tiene ningún sentido con los problemas que tenemos que tengamos personas detenidas de más de 70 años en cárceles comunes no tiene ningún sentido eso y no tiene ningún sentido que el Ministerio Fiscal acuse hechos que están descritos digamos si uno se se atañe a la filosofía del derecho que por lo menos yo creo que ha predominado en los países civilizados reconozco que es un tema muy complejo no veo una solución simple recuerden ustedes que alegrarse de lesa humanidad se vuelven imprescriptibles y se vuelven no susceptibles de amnistía o indulto todo eso hay que revisarlo hace muchos años atrás el doctor Banossi presentó un proyecto de ley de amnistía antes que estas cosas escalaran desgraciadamente el Congreso nunca consideró este tema y tenemos un problema inmenso por delante no tanto porque la gente ya es muy mayor sino el problema lo tenemos por justicia por 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 principios por haber hecho brutalidades pero de todas maneras es un tema que a mi me aflige profundamente como tengo respuesta a casi todo no tengo respuesta a este tema creo que cuando avancen las causas donde todos quedan metidos en el mismo problema va a haber un espacio en el próximo gobierno para actuar antes de darle la palabra al doctor Solanet se la voy a dar primero al ingeniero Martes que me la pidió hace un rato Martes está allá al fondo yo quería comentar una cuestión yo hablamos de la reserva de gas de Argentina y espera un minutito que te van a alcanzar un micrófono Agnes si buenas tardes cuando hablamos de la reserva de gas que tenemos común para explotar hablamos como si fuera una cosa que se termina la posibilidad dentro de pocos años el gas es imprescindible para ser fertilizante para ser plástico para ser un montón de cosas y va a seguir siendo aplicable y utilizable nosotros usando los combustibles fósiles lo que estamos haciendo es seguir contaminando en el planeta cuando se creó la promoción hace muchos años en tierra del fuego se creó la promoción y se puso la industria electrónica cuando los pilares de la economía de tierra del fuego son el turismo la explotación gasífera y petroler offshore y la madera estamos siempre confundiendo algunas cosas nosotros tenemos una gran reserva que yo le llamo la vaca viva en el sur con la energía eólica en este contexto de falta de confianza hay solamente dos proyectos que yo no tengo confianza tampoco pero hay dos proyectos para ese tema para producir energía eólica con energía eólica hidrógeno verde y están dando vueltas sus proyectos son proyectos de muchos millones de dólares que se abren en tierra del fuego y en río negro repito no los creo muy infactibles desde el punto de vista de que han sido simplemente usados como cuestión política para decir que tienen algo pero bueno yo creo que debemos pensar en la aplicación del hidrógeno porque el hidrógeno es un comodín en el mundo una demanda que ya está establecida y está establecida porque se cambió el concepto de ser un hidrógeno para el transporte que es básico en Europa se creó para la descarbonización y ahí es donde creció la demanda de hidrógeno entonces me parece que tendríamos que tenerlo en cuenta como una posibilidad y hablar de otras alternativas gracias la próxima vez que vuelvo discutimos la cuestión energética vamos a discutir con cuidado yo creo que el camino por ahí y por el lado de la monja pero bueno yo creo que el problema del transporte del hidrógeno sigue siendo un problema tremendo pero bueno lo vamos a discutir en otra oportunidad doctor Alberto Solanet bueno a ver espera alguien que le alcance el micrófono al doctor Solanet por favor un segundito un segundito por favor bueno tu última reflexión sobre el tema de los presos yo coincido yo coincido con vos que es muy difícil son presos políticos porque la decisión para poner los presos fue una decisión política fue cuando Kirchner asumió el poder no tenía más que un 20% de los votos y sabido es que hubo un pacto con Bervisky para que Kirchner se asentara sobre el tema de derechos humanos y ahí empezó la debacle porque la corte fue desmantelada y se produjo la nulidad de las leyes que vos citaste de hoy en serie y punto final o sea el tema es político y se tiene que resolver políticamente la la cuestión judicial es decir los temas judiciales ayudan pero no son suficientes lo del 2x1 todos sabemos que la corte resolvió en un caso llamado Muña que se aplicara el 2x1 para los presos llamados de lesa humanidad que habían completado esa categoría para que se les fuera aplicable el 2x1 bueno el gobierno anterior el gobierno de Macri se fue a la digamos a la contra la corte en una cuestión inmediata y peregeniaron esa ley absurda ridícula que se llama ley interpretativa que no se como hasta ahora no lo han declarado en constitucional ley que colaboraron el próximo orador acá en este club que va a ser Pinedo fue uno de los colaboradores que pergeniaron ese perpetuo entonces mi pregunta o mi conclusión es si vos coincidís que el tema es político hay que resolverlo políticamente y me parece bien lo que se habló acá del acuerdo patriótico si no hay un acuerdo patriótico que supere esto esto es una quiebra que implica la demolición de los principios básicos del derecho o sea la justicia está en crisis total en la Argentina y en las causas porque acá se hablaron muchos de los efectos que son temas económicos pero una de las causas de la debacle de la justicia es esta este planteo que yo te estoy haciendo en este momento que fue el más gigantesco prevaricato que pudieron cometer los jueces acá en la Argentina para vergüenza de esta generación y bueno aprovecho que tengo un micrófono para decirte también otro problema que no se ha tocado acá que es una causa de la crisis vos empezaste a hablar en tu espléndida exposición sobre la crisis de valores de la Argentina efectivamente la demolición de los valores en la Argentina es una cosa descomunal y entre otras razones entre otras causas está el tema de la educación donde hasta ahora no se ha demostrado que no que no coincidan porque se ve que coinciden los conceptos de la oposición con el oficialismo sobre los programas que se están imponiendo en los colegios esto lo vemos en la ciudad de Buenos Aires donde no gobierna el kirchnerín y lo vemos en la nación y esto requiere una urgente revisación porque esto está demoliendo nada menos que los valores principales como es la familia en la Argentina si no hay familia no hay sociedad y si no hay sociedad no hay gobierno y si no hay no quiero a ver en la ciudad de Buenos Aires nosotros nuestros legisladores han avanzado en dos cosas una en reponer el mérito en la carrera docente que fue una brutal pelea y el segundo en crear el instrumento de la denuncia anónima para que donde hubiera casos de adoctrinamiento no fuera perseguido los niños y no hubiera un mecanismo que las autoridades pudieran actuar tercer lugar es verdad que tenemos un problema en los manuales entre otros uno de los monstruos de los manuales soy yo mismo o sea estoy mencionado en los manuales de una manera muy peyorativa así que no hay nadie más interesado que yo en modificar esa versión absurda ¿qué te dicen? bueno además de amigo de las Cano Quintana que ya alcanza con eso no bueno me adjudican salvajismo económico bueno una serie de burradas que que no tienen ningún sentido pero además no son son puros adjetivos no hay ninguna evidencia razonables pero están los manuales o sea estoy más aún una vez en mi oficina me fue a visitar una señora con el hijo para mostrarle que yo pertenecía al homo sapiens no estaba en otra especie zoológica pero yendo al punto yo reconozco que es un tema y Alberto lo sabe bien que a mí me desvela me desvela porque participé en esos debates desde el comienzo y creo que ahí hay un tema muy delicado y que habrá que buscar una solución pero que tendrá seguramente una naturaleza jurídica no se va a poder evitar no todavía no yo no le encontré la pieza adecuada pero supongo que habrá algún mecanismo por el cual se puede concluir ese 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 adefesio que se ha construido y yo estoy comprometido a trabajar en eso no digo que sea fácil yo creo que que se cometió un error trágico en reabrir esa herida porque sé los costos que se pagaron para hacer rastro o sea varios gobiernos pagaron inmensos costos legislaturas diputados senadores pagaron los costos de firmar todas esas leyes para que todo eso fuera al trasto así que eso me preocupa pero bueno veremos como lo enfrentamos no si yo tuviera respuesta de todo sería 11.002 hay cosas que no tengo respuesta no lo es no Martín Jair por favor doctor lo que usted enumeró todos los lineamientos ideales y realmente muy claro lo que habría que hacer en un futuro pero la impresión que me quedó de su charla es que queda algo digamos en un punto digamos nebuloso que es como llevar a la práctica esto en el 2023 porque evidentemente no va a ser fácil usted tiene alguna idea primero dijo que habría que digamos poner un estado fuerte y pero como no bueno ahí usted va a tener un desafío inmediatamente al poder del estado si usted quiere tener una una pista de eso mire el caso de ecuador o sea en ecuador al presidente electo han tratado de de voltearlo con experiencias en la calle y la verdad es que la la ofensiva para destituirlo fue frenada por la fuerza armada y la fuerza de seguridad que rompieron los bloqueos rompieron la la ofensiva este destituyente yo creo que acá va a haber una ofensiva de esa naturaleza y va a haber que enfrentarla y con qué la va a enfrentar con los medios que tiene el estado y los medios que tiene el estado cómo lo va a usar sin restricciones lo va a usar en proporción a la amenaza que reciba usted usa la violencia legítima en proporción a la violencia que lo desafía usted si yo vengo a insultar no me puede contestar con un cañonazo si usted viene con cañones hay que contestar con cañones esa es la regla en defensa y la regla en seguridad la acción tiene que ser proporcional al desafío que le están haciendo y lo que hay que tener es la determinación de hacerlo es así que creo yo que va a ser decisivo porque muchas veces personas que tuvieron mucha disposición mucho coraje siempre tuvieron alguna razón para evitar usar esa fuerza voy a dar un ejemplo que la persona más grande de edad recordará el presidente Frondizi los ministros de guerra de Frondizi siempre estuvieron en condiciones de reprimir con fuerza los episodios sediciosos que hubo 38 planteos y acciones de motinamiento y demás nunca el presidente le autorizó a su secretario de guerra a usar una represión a la altura del desafío ¿por qué? porque el presidente Frondizi creía en esa época que esa sangre derramada iba a ser terrible en realidad nunca uno sabe si por impotencia por prudencia tampoco el presidente Alfonsín pudo abatir los las tres motines que sufrió los motines terminaron el 4 de diciembre de 1990 cuando se ordenó reprimir a sangre y fuego el amotinamiento en patricios en la fuerza de prefectura en los regimientos de tanques que venían sobre las islas si ustedes recuerdan se enfrentó a esas fuerzas a sangre y fuego con muchos muertos con bombardeos por parte de la fuerza aérea a las columnas de tanques por muertes en el edificio libertador atroces bueno es que cuando estas cosas empiezan no puede haber otra respuesta que que esa pero dar esa orden nunca es fácil dar la orden de abrir fuego no es fácil entonces ahí va a haber que tener esa disposición en general es una orden muy difícil ¿usted cree que hay que llegar a ese extremo o menos promesas? bueno no lo sé pero usted tiene que estar preparado tiene que estar tiene que estar tiene que estar listo para entender que los problemas caen usted siempre usted parta del extremo ¿sí? a ver ¿por qué usted gasta en defensa? gasta para no tener guerra no para tenerla o sea si usted tiene guerra es porque fracasó el gasto en defensa usted no hizo lo suficiente para que el otro no lo piense ni lo intente ahora yo parto de la base de que no es no de algo que estoy diciendo lo van a intentar lo van a hacer se preparan para eso lo han hecho en el pasado no es una novedad simplemente estoy diciendo si escala usted tiene que estar dispuesto a escalar y eso mejor que lo piense antes lo peor que se puede hacer es empezado el problema achicarse ahí se cayó el estado bueno veo que no hay más preguntas a ver si primero antes de darte la palabra vos le voy a dar la palabra a un viejo socio del club viejo digo porque hace muchos años que es socio dale y tiene 88 yo no iba a venir porque estoy de paro no deja que tengo vos todavía y vos también miren les cuento no iba a venir porque estoy de paro y tomé un compromiso para mañana en la fiesta patria de mi abuelo porque yo estoy casi dejando de ser argentino afuera no digo que soy argentino hablo en francés me da vergüenza somos más chorros que los italianos te lo dicen en cualquier lugar ¿qué? ¿qué te quería decir? no iba a venir si te conozco y soy fanático tuyo yo fui pronunciista hermano y me afilié a los radicales el pueblo para no terminar para la mierda por el término zurdo conservador y yo soy radical chao querido me voy porque me tengo que no llego al banco muchas gracias mi amigo hasta luego que tengamos suerte vamos esperamos cosas hay cosas que no te había escuchado y estoy más de acuerdo con la que te he escuchado leña como decían los peroncos que el doctor el ingeniero se resuelve por favor yo de ingeniero por suerte no soy bueno que si pareces ingeniero si si tengo todo el aspecto buenas tardes que tal Ricardo muchas gracias por tu análisis lo que quería era completando lo que transmitió acá el colega y que de alguna manera seguramente coincidiremos todos es que si no cruzamos eso que vos mencionaste entiendo que vos estás interpretando que no tenemos chance de modificar la vida argentina o sea que lo fundacional que nos espera implica la decisión de enfrentar el rechazo que vamos a tener de la corrupción de la prebenda y de la corporativismo de la Argentina simplemente eso quería si se siente el divierto yo creo que va a haber un enorme desafío porque arreglar una sociedad que está muy desordenada en todos sus aspectos va a requerir una gran reforma yo creo que si no es inviable es decir lasca entonces si queremos evitar eso vamos a tener que hacer cosas y las cosas van a ser costosas a mi no me da placer eso me gustaría que la que la solución fuera más consensual más amistosa más pacífica pero digo mejor estar preparado para eso si quieres la paz prepárate para la guerra decía un viejo dicho y yo creo en eso y yo creo que las fuerzas armadas existen no como dicen nuestras leyes simplemente para enfrentar un enemigo externo de un estado estructurado sino existen esencialmente para defender la prevalencia de la constitución existe para asegurar el monopolio de la fuerza y si eso está en cuestión el país se volvió un país fallido ese es mi punto no lo veamos lejos eso está ahí está subyaciendo y la idea de que compremos tiempo siempre hay muchas ayer por ejemplo en una exposición me dice pero no se puede un esquema más gradualista yo digo después de la experiencia que hemos tenido otra vez con la misma historia y yo decía mire hay la idea de ganar tiempo es porque uno está esperando que viene un auxilio de características extraordinarias el ejemplo clásico en la teoría militar es Waterloo porque Wellington resistía resistía a las cargas de la guardia imperial que el mismo Napoleón decía ¿cómo puede ser que todavía resista? es que estaba esperando al Mariscal Lugner cuando apareció en el horizonte las tropas austríacas Napoleón supo que su historia se había terminado ahora ¿dónde está el Mariscal Lugner? ¿para qué tenemos que esperar? yo no lo veo no lo conozco y no sé dónde está esa columna entonces mejor es que enfrentemos con lo que tenemos esa es la lógica de mi pensamiento antes de darle la palabra final a Emilio Wengelman me voy a permitir hacer una breve reflexión que ya se le ha hecho a Ricardo en muchas oportunidades que es la siguiente si estuviéramos tan mal como dicen los periodistas como señalan los analistas y como mucha gente del exterior vaticina hubiéramos colapsado como nación y no hemos colapsado entonces esto me da alguna esperanza porque sigue habiendo círculos virtuosos seguimos teniendo universidades extraordinarias seguimos teniendo maestros que con todas las dificultades con todas las dificultades siguen enseñando sigue convocando gente las fuerzas armadas y las fuerzas policiales y los maestros siguen estudiando para ser maestros de nuestros hijos y nuestros nietos de modo y simplemente para redondear los médicos siguen atendiendo en hospitales lamentables pero atendiendo los enfermeros siguen brindando auxilio a los enfermos de modo que no está todo perdido y hay una una esperanza de que esto fructifique nada más un solo comentario yo soy muy optimista yo creo que si nos ordenamos los problemas son manejables nosotros no tenemos ningún problema inmanejable tenemos riesgo pero tenemos problemas manejables por ejemplo una ventaja extraordinaria es que estamos lejos de la guerra Europa hoy yo estaba hace un rato varias horas con la embajadora alemana y los dramas de Europa en este momento son espantosos y los riesgos y los riesgos de guerra en esa zona y riesgos y nosotros no tenemos esos problemas yo diría tenemos recursos excepcionales y tenemos un marco constitucional que no yo no pido que hagamos reformas simplemente apliquémoslo funcionemos de acuerdo a él restablezcamos el orden básico de una sociedad es decir si ustedes me preguntan ¿qué está pensando? en un gobierno como el de la calle Pogo no estoy pensando en nada más no en una cosa extrema estoy pensando que podemos reproducir un gobierno como el que tuvo la calle Pogo en Uruguay ahora la calle Pogo en Uruguay usted no ve tomadas las calles las empresas los mafias todos los días dándole instrucciones usted no ve eso no ve un banco central desconcertado no ve un ministerio de hacienda desconcertado yo la veo a la ministra a lo mejor eso debería ser el cambio por eso esto es la carta de Bataki a lo mejor son el problema Bataki me parece mejor que la que se acuerdan se había olvidado el monedero en el baño porque nosotros hemos pasado de todo así que yo tengo la sensación y comparto lo de Guillermo que los problemas que tenemos son problemas justamente analizados menores ahora no los podemos postergar ni dejar en aguas de borracha no lo podemos hacer tenemos que enfrentar le voy a dar la última palabra a mi amigo y colega Emilio Huellero mira hay un temita que no se trató y que en los últimos días me murieron especialmente tenemos el famoso proyecto Milani que tuvo la ¿el proyecto que? Milani que le fracasó por ahora pero se empezó a resucitar un cierto movimiento como para producir cambios en las fuerzas armadas y es un tema gravísimo porque realmente la única manera en que pudieran eventualmente seguir molestando seriamente es si llegan a tener un control o una inacción de las fuerzas armadas no sé qué han pensado ni qué opinás sobre todo esto yo confío que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad van a responder al Estado de Derecho que no van a ser capturadas ni faccionalistas como era el ministro que decía la policía federal debe ser peronista borlenguera yo creo que los borlenguis no existen más bueno ¿puedo terminar? sí, por supuesto muchas gracias continuando lo que decía nuestro amigo Huesel ha circulado una versión últimamente que se cambiaría o el ejército por un condescendiente del general Milani que creo que es un poco el complemento es una versión evidentemente circula pero como usted está más en el tema a lo mejor tiene más certeza de esta versión eso en función de lo que usted hablaba de la responsabilidad o la fuerza que habrá que tener en el nuevo gobierno para mantener que no necesariamente tiene que ser a través del ejercicio se puede hacer con las fuerzas de seguridad pero bueno creo que todo tendría que ser condescendiente es un comentario yo ahí no tengo yo no tengo dudas sobre que las fuerzas van a responder al orden jurídico no no tengo dudas sobre eso voy a hacer un comentario sobre lo que usted planteó porque una vez me invitó después de los episodios amargos de octubre del 19 el gobierno de Piñera a revisar lo que se llama la regla de empeñamiento con los ministros de defensa de interior de Chile y yo creo que la estrategia que tiene las reglas de empeñamiento argentinas son muy superiores a las que tenía Armada Chile las reglas de empeñamiento nuestras son de sentido común en una emergencia las fuerzas armadas van a ir a ocupar los lugares de poder o sea la Casa Rosada la Corte Suprema el Congreso las usinas eléctricas los puentes los lugares de riesgo de infraestructura y se liberará toda la fuerza de seguridad para que actúen en las calles o sea ese es el dicho es más complejo el proceso pero en Chile en lugar de hacer eso el presidente Piñera recurrió a la fuerza armada pero las fuerzas armadas tenían armas letales entonces no era se acuerda del principio de proporcionalidad usted no puede ponerle a una persona que que está tratando de robar un supermercado ¡Fa! o sea usted tiene que usar otro 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 procedimiento yo creo que parte del gran problema que tuvo Chile fue tener mal diseñado el mecanismo de qué hacer en un momento de de caos interior por lo menos cuando yo era ministro de defensa habíamos armado un protocolo muy preciso de cómo iban a actuar qué despliegue teníamos que tener y dónde dónde es crucial que no pueda ser tomado el poder o sea usted por ejemplo simbólicamente es muy importante que ni la Casa Rosada ni la Presidencia de Olivo ni la Corte Suprema ni el Congreso caigan en manos de elementos deliciosos eso es muy simbólico por los medios de comunicación muchas gracias gracias bueno son las 15 horas cumplimos por lo tanto con la con el primer esquema del buen orden que es hacer las cosas en su momento así que le agradecemos enormemente a nuestro invitado de hoy la amplitud generosidad sencillez llaneza y veracidad que creo que son todos datos de lo que queremos para siempre para mañana y para siempre es decir que nos digan la verdad que nos digan la cara descubierta que nos digan mirándonos a la cara y eso es lo que le vamos a pedir debiéramos haberlo pedido siempre pero seguro que lo vamos a pedir bueno muchas gracias 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 gracias